¿Qué tal amigos de Grupo Contrapunto? Mi nombre es Jimena Aquino y bienvenidos a una nueva videocolumna. El Comité de Padres de Familia en Quintana Roo expresó que se continuarán con las clases en línea, ya que no existe ninguna condición para el regreso a clases de lo que resta del ciclo escolar 2020-2021. Determinaron además en Quintana Roo que será hasta finales de abril y mayo, cuando se haya vacunado a los docentes educativos, lo que dará confianza a la sociedad para el retorno a clases. De igual forma se estableció que en agosto y si el 60% de la población se encuentra vacunada, se abrirán las puertas de los planteles educativos. Especificaron que en las aulas no habrá más de 15 alumnos a fin de garantizar la sana distancia e asistirán de manera escalonada y los recesos serán por grupos a fin de evitar aglomeraciones. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!